con la finalidad de dar detalles acerca del Fuego Patrio. Nos acompaña esta mañana el Presidente Municipal, Julio Alberto Aureola Vázquez. También nos acompaña el Presidente Municipal de Lagunillas, Octavia Chávez Aguirre. Están nuestros regidores, el Regidor Eduardo Zavala Padilla, Regidor de Desarrollo Social y Deportes del Ayuntamiento. El Regidor de Desarrollo Económico, Pedro Corral Vázquez. La Regidora de Turismo, Nayeli Garrido Montaña. Asimismo también nos acompaña Marina Gómez, titular de la Secretaría de Fomento Económico, Turístico y Cultural. Están también Ignacio Saavedra Bacuca, Jefe de la Unidad de Deportes Municipal. Y el Maestro Rubén Rodríguez Real, titular de la Secretaría de Salud, Deportes, Juventud y Educación. También hay como invitados especiales, tenemos al Contador Público, Jesús Vega Covarrubia, Director General del Instituto Tecnológico de Pazcuaro. También tenemos una representación de Pazcuaro FC, Luis García, nos acompaña. También hay una representación de CECITEM, cual participará también en la carrera. También se encuentra con nosotros el Subdirector de Planeación del Instituto Tecnológico Superior de Pazcuaro, Alejandra Libertad. Pues damos inicio, Guarachitur también está con nosotros, son los que van a encabezar, de hecho, el Rebo Patria. Damos la palabra, se la cedemos al Presidente Municipal. Bueno, pues buenos días, tengan todas, todos ustedes, gracias por acudir a este llamado. Gracias, Presidente Municipal, por acompañarnos, mi querido amigo Tabito, Beto, también gracias por acompañarnos. Y bueno, gracias también por hacer posible que este evento de ir nosotros a recibir el Juego Patria a Dolores Hidalgo, pues es algo de una otra manera histórica. Agradecemos inicialmente a nuestros amigos de Achoques Pazcuaro y Guarache Veloz, que son... Digo, a Guarache, pues aquí me lo pusieron, perdón, perdón, perdón. Pazcuaro, el PC y instituciones académicas que nos acompañan, como es nuestro amigo director del Tecnológico de Pazcuaro. La verdad que es importante esta actividad para nosotros, sobre todo porque es la primera vez que nos trasladamos a Dolores Hidalgo para recibir el Juego Patria y es una actividad importante porque bueno, pues es la cuna de la independencia y nosotros lo que queremos es precisamente reforzar ese sentimiento nacionalista, ese sentimiento de patriotismo en toda nuestra sociedad. Sigamos sintiendo ese gran orgullo de ser mexicanos. A quien no se le enchina la piel cuando estamos en la ceremonia del grito de independencia o cuando escuchamos siempre la banda de guerra. Entonces, la idea de nosotros es esa, fomentar precisamente este sentimiento, que obviamente también va a ir acompañado de un fomento de la cultura cívica en todo nuestro municipio. Bueno, obviamente agradecerle a los deportistas que nos van a hacer este acompañamiento, sabemos que no es un tema menor ni un tema fácil, incluye pues mucho riesgo y obviamente pues ellos también en ese espíritu de participación y sobre todo también en ese espíritu patriótico pues están tomando la batuta de ser ellos los portadores del Fuego Patria y traerlo aquí a tierras de Pátzcuaro y obviamente en la parte que le toca también a Lagunillas. Yo en este sentido pues les agradezco que hayan tomado también esta iniciativa, es algo histórico, como decíamos, que no se ha hecho anteriormente y bueno, me va a quedar ahí para la historia aquí en los anales de nuestro municipio. Entonces, pues agradecerle la presencia a los medios de comunicación para que también difundan esta actividad tan importante. Vamos a llevar imágenes de todo el recorrido de las personas que vendrán portando el Fuego Patrio para darle pues mayor realce a esta actividad. Pues yo nada más agradecerle, agradecerle a todos los que han participado, a los que han hecho posible esto, al TEC, a obviamente a nuestros amigos de Guarache Turbo y bueno, a los demás que participan, los del grupo también de Achoque y bueno, también a nosotros como ayuntamiento, a los regidores que nos acompañan, que también han sido pues parte fundamental de la toma de decisión de esta actividad. Siempre es importante contar con el respaldo del cabido de todas las decisiones importantes que se toman aquí en el municipio. Eso es lo que nos está dando la fortaleza de tener un gobierno incluyente, un gobierno cercano a la gente y sobre todo es un gobierno transparente. Pues invitarnos a que vivan estas fiestas con mucha responsabilidad, con mucho respeto y sobre todo con mucha alegría y mucho sentido patriótico, que es lo que se pretende. Entonces, pues gracias, gracias por estar aquí y bueno, pues ya se acerca la hora, ya el reloj está en cuenta regresiva y bueno, pues esperemos por ahí estar el día 15 a las 9 de la mañana, que es la ceremonia solemne para recibir el fuego que hemos perdido. Te levantas temprano por favor, no quiero que llegues tarde. Bueno, pues gracias, gracias a todos por estar aquí presentes. La verdad que para nosotros estas fechas son súper importantes. Quien no de niño siempre esperaba esta fecha del 15 y 16 de septiembre, para nosotros era una de las fechas más esperadas del año 2 de la mañana. Ya viviéndolos desde otra trinchera, pues también la esperamos con mucho gusto y con mucho ánimo. Y bueno, invitar a toda la ciudadanía que participe en todas las actividades, que estamos teniendo como ayuntamiento. Que tengan un excelente día y bueno, les cedo aquí el micrófono a mi compañero, presidente municipal de las reunillas, también para que nos dé unas palabras. Muy buenos días, muchas gracias, una disculpa por llegar un poquito tarde, pero nos damos también corre, corre. Gracias, Julio. Les quiero agradecer, Beto, por esta iniciativa, Gaby, a todo el equipo de aquí de Paz, pero también gracias por tomarnos en cuenta el ser buenos vecinos y ser buenos presidentes municipales, cercanos, amigos y que es una diferencia muy grande entre Lagunillas y Paz, 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 Paz tiene muchísimos más habitantes que nosotros, pero gracias por no dejarnos fuera de esta participación. Se trata de ir sumando entre amigos, entre amigos de diferentes, aunque sean de diferentes partidos y todo. De verdad que muchas gracias por hacernos parte de este evento. Y lo que estoy muy contento y todo es que solamente dejaron entrar a cinco presidentes de toda la República. De verdad, esto es grande. Gracias, medios de comunicación, por estar siendo parte de transmitirle esto a la gente, pero solamente cinco presidentes municipales de todo el país. Y pues que seamos, Paz, Paz y Lagunillas, privilegiados de estar ahí. La verdad que estamos muy contentos, muy honrados. Esto es una cosa que nunca ha pasado y que es difícil que se vuelva a repetir. También sabemos que los tiempos son solamente de oportunidades y que gracias por hacernos parte importante. A Cicité de Lagunillas, que también va a cobrar ahí con todo su equipo, muchas gracias. Y la verdad que Lagunillas es su casa. Muchas gracias por hacernos parte de esto. Amigos regidores que ya han ido conociendo aquí todo también. Y pues tenemos un lema ahí en Lagunillas que se llama Que Contadito Todos Somos Amigos. Y de verdad muchas gracias, director. Buenos días, muchas gracias. Me toca presentar lo que es la logística y planeación del recorrido Pazcuaro-Dolores Hidalgo, Dolores Hidalgo-Pazcuaro. Bueno, pues bien, se había anunciado en un inicio que partíamos a las 5 de la mañana del día 15 de septiembre. Por cuestiones de tiempo vamos, pero si marcando los tiempos, vamos a adelantarnos una hora. Saldremos de aquí frente a Palacio Municipal a las 4 de la mañana con una carrera simbólica, se puede decir. Y posteriormente a la salida de Pazcuaro abordaremos vehículos, vamos en dos vehículos, camionetas, propiedad de tecnológico. Vamos resguardados por policía municipal y por protección civil. Posteriormente llegaremos a Lagunillas donde se integrarán los atletas de dicho municipio. También allí ellos pondrán la protección civil y la policía para que nos hagan el acompañamiento hasta la ciudad de Dolores Hidalgo. Está programado el acto cívico en Dolores Hidalgo para las 9 de la mañana, en donde estarán presentes nuestro presidente municipal, Julio, y nuestro amigo el presidente Lagunillas. Estarán presentes en la casa de Hidalgo en donde les entregarán el fuego en un aproximado de 45 minutos que dure el acto simbólico. Posterior a esto se hace una participación de los presidentes municipales en un ceremonial que dura un aproximado de 10 minutos por presidente municipal. Esto es decir, vendremos saliendo de Dolores aproximadamente a las 10.30 de la mañana. De allí enfilarán los contingentes de atletas y deportistas que nos honran con su participación a todo lo que es la salida de Dolores. Posteriormente, por situaciones de tiempo y algunos otros factores, seremos muy cuidadosos también de los factores climatológicos, de seguridad, etc. Pues abordaremos los vehículos y cruzaremos parte de Guanajuato en vehículo. Para los límites de Michoacán con Guanajuato comenzar lo que es el trote. Vendremos a trote, dividimos esto en cinco fases, en cinco fases con contingentes y subcontingentes. Cada contingente consta de un aproximado de seis relevos. Cada relevo se va a aventar en trote aproximadamente de 2.5 a 3 kilómetros al trote. Se harán los relevos, irá una barredora, una puntera por delante y esa puntera irá descargando a los atletas que van a ir tomando el fuego patrio en relevo. Posteriormente, tras ellos, irán los cuerpos de seguridad, los demás contingentes y subcontingentes y al finalizar llevaremos una barredora, quien irá a cargo de ir recogiendo a todos los atletas que ya culminaron su participación. Está programado para que estemos en Morelia aproximadamente a las 2 de la tarde. Allí a las 2 de la tarde vamos a tomar un pequeñísimo descanso si nos da tiempo para abastecer de alimentos a los contingentes, a los atletas y seguir a marcha. Allí es donde entraría el subcontingente en la segunda fase, perdón, en la tercera fase, que sería el subcontingente de los atletas de Lagunillas, para que ellos lleguen con todo el mérito y todo el honor a su casa, a su tierra, portando el fuego simbólico. Posteriormente, nosotros seguiremos, como traemos los tiempos muy recortados, pues seguiremos a trope con los contingentes de Guarache Turbo, de Pátzcuaro FC, Club Deportivo, del Tecnológico, de nuestros amigos de Achoques Pátzcuaro, todos atletas de alto rendimiento, de gran competitividad. Y vamos a llegar a la altura de Colonia Nueva, donde nos esperarán todos los atletas y deportistas pátzcuarenses, aproximadamente de 5.30 a 6 de la tarde, en un lugar, digo, no puedo decir nombres de lugares comerciales, ¿verdad?, porque me aventaré un golazo, pero es un lugar por ahí, un restaurante de mariscos. Aquí nos esperarán los atletas, los contingentes, todos los cuerpos de seguridad, de 5.30 a 6 de la tarde, para continuar. Tendremos tres puntos de convergencia, para que se sume toda la comunidad deportista de Pátzcuaro y los municipios que nos quieran acompañar. El primer punto de convergencia será en el lugar ya descrito. El segundo punto de convergencia será en la plazuela de Surumútaro. Y el tercer punto de convergencia será aquí en la Globieta a Tanganzuán, en donde hacemos una parada técnica para ofrecer el juego patrio a los cuatro puntos cardinales. Estamos calculando los tiempos de estar a las 7.30 en Tanganzuán, para de allí seguir y llegar frente a Palacio Municipal para el descendido del peletero oficial a las 8 de la noche. Cabe destacar que los contingentes que nos van a estar esperando en el trayecto Surumútaro-Tanganzuán van a participar clubes deportivos como la Liga Municipal de Fútbol, como los equipos de voleibol-Panderas y varios más deportistas, invitando también a toda la ciudadanía en general, ciclistas, todos los que se quieran sumar en uno de estos puntos de conversión con los horarios preestablecidos, pues para que nos acompañen. Aquí en el área donde está la pila de San Miguel se sumarán contingentes de pequeñines, chicos de 10 a 12 años. Nuestro presidente municipal nos ha dado la instrucción de que seamos incluyentes tanto con las niñas, los niños, las mujeres, los hombres, todo el mundo y optamos porque el recorrido donde nos esperen los pequeñines pues no sea de gran esfuerzo para ellos porque en realidad están en una edad donde apenas comienza la formación deportiva, por eso es que optamos que nos esperen los chiquitines aquí en la pila de San Miguel. Y pues arribaremos aquí a Pátzcuaro, lo repito aquí a Palacio Municipal, a las 8 de 8 a 8.30. Vamos a hacer todo lo posible por estar en tiempo, en tiempo y lugar. Depende mucho de las condiciones climatológicas, de alguna situación que se presenten en la carretera que se escape de nuestras manos, todo eso. Cabe destacar que tendremos el acompañamiento de todos los cuerpos de seguridad como es Guardia Nacional que nos va a estar resguardando a lo largo de todo el trayecto por sectores. Cada uno de los destacamentos sectorial de la Guardia Nacional va a estar en lo que corresponde a su sector para hacerse el resguardo. de protección civil de aquí del municipio de Pátzcuaro, tanto Pátzcuaro como Lagunilla, de Policía Municipal y de la Guardia Civil también. Pues a grandes rasgos es mi participación y parte de la logística. ¿Cuántos deportistas estarán participando en este trayecto, tanto en el caso específico de Lagunillas como en el caso de Pátzcuaro? De Lagunillas son 10 corredores y Pátzcuaro. Sí, gracias. Consideramos un grueso entre Lagunillas y Pátzcuaro con los 10 de Lagunillas de 30 deportistas. Son 20 deportistas pátzcuarenses, de los cuales 6 pertenecen al grupo de Guarache Turbo, 5 pertenecen a Pátzcuaro FC, 3 nos acompañan del grupo Achoques de Pátzcuaro y 5 del Tecnológico de Pátzcuaro y 2 más de los instructores que colaboran con nosotros en la unidad deportiva. ¿Ustedes quisieran saber cómo es que eligen a Pátzcuaro y Lagunillas para precisamente recibir el juego Pátzcuaro desde la cuna de la independencia? Muchas gracias. Ah, perfecto. Perdón, por ahí omití a las 6 personas de la cuna de Lagunillas. Gracias a este hueso. Me la ponen así ya. No, 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 es difícil. En realidad es un honor y un gusto saber que Pátzcuaro y Lagunillas lo van a aceptar. Es un privilegio de verdad que nuestro presidente municipal, el presidente de Lagunillas vaya a estar en el acto cívico de Dolores Hidalgo en la casa de Hidalgo. La casa de Hidalgo, pues yo creo que todos la conocen, el salón es un poquito, no un poquito sino más pequeñito que esto. Entonces por cuestiones de seguridad y logística nos piden que solamente estén los presidentes. ¿Cómo es que eligieron a Pátzcuaro? En realidad Dolores se sintió muy halagado de que los presidentes municipales, nuestro presidente fuera directamente a recibir Pátzcuaro. Se había programado este evento para que nos entregaran el fuego patrio, pero no en la casa de Hidalgo, sino en el ayuntamiento de Dolores. Esto no llevaría más que nos entregan el fuego y van para atrás. Pues no, ahora gracias a que hubo interés de nuestro presidente municipal, de nuestro presidente, de ir directamente a recibir el fuego patrio y que el simbolismo que esto significa y representa, pues tenga su reconocimiento. Esa es la razón por la que el ayuntamiento de Dolores optó y decidió hacerle esta invitación a nuestro presidente y al presidente de Lagunillas para que estén en el presidio del acto cívico de Dolores. Bueno, pues, voy a ceder la palabra a la secretaria de Turismo para que nos hable un poquito de los eventos culturales que vamos a tener esos días aquí en el municipio. Buenos días. Bueno, como ya han visto el bando de fiestas patrias, el día 15 estamos llenos de actividades y no nada más está lo del fuego patrio, sino también hay las diferentes actividades cívicas y culturales que tendremos aquí en el municipio, que los invitamos, creo que ya todos conocen el bando. Desde las 7 de la mañana tenemos actos cívicos, a las 7 de la mañana tenemos Cisamiento de la Bandera, a las 8, a las 9 la Carrera Atlética por la Libertad, a las 6 y 6 y media el Arregimiento de la Bandera Nacional y, bueno, a partir de las ocho y cuarto de la noche empezamos con las actividades culturales, como la cabalgata con antorcha, a las 9 la Suerte Charra por la Asociación de Charros de aquí de Pátzcuaro, a las 9 y media la recepción e imposición de bandas de las Madrinas de las Fiestas Patrias, a las 9.45 el reinicio del funcionamiento del Reloj Histórico del Palacio Municipal, que precisamente estamos escuchando el ruido aquí en la parte de arriba, es eso, y están terminando de arreglar el reloj o de acondicionarlo para que el día 15 podamos tener nuevamente funcionando el reloj histórico. A las 10 de la noche tendremos el Grito de Independencia, a las 10 y media la lectura del Acta de Independencia de México y a partir de las 23 horas la presentación artística aquí en la plaza. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Se tienen ya los nombres de las Madrinas de las Fiestas Patrias? Sí, pero son sorpresa, son sorpresa, es para que vayan todos. Está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues les agradecemos mucho el Ayuntamiento de Pátzcuaro, los agradezco su presencia. Gracias. Gracias. Gracias.